Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy desde febrero la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Eulalia de Barcelona. Eulalia significa la que habla bien. Nació en Barcelona en el siglo XIII de noble familia. Por encima de todo brillaba en ella un gran amor a Dios. Su piedad la llevaba a encerrarse cotidianamente en una pequeña celda de su casa recitando oraciones que alternaba con himnos. Cuando Eulalia cumplió los doce años apareció el decreto del emperador Dioclesiano prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo. Decía ella, gracias te doy mi Señor Jesucristo porque veo muy cerca lo que tanto anhelé y estoy segura de que con tu ayuda podré haber cumplido mi deseo. Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó valientemente. Daciano mandó que la detuvieran y azotaran sin piedad. La torturaban con garfios, otros le arrancaban las uñas, le quemaban sus pechos virginales para que pareciera envuelta en llamas. Se dice que cuando Eulalia entregaba al Señor su espíritu, voló al cielo saliendo por su boca en forma de blanca paloma. Queridos hermanos y hermanas, oremos al Señor que por intercesión de Santa Eulalia proteja y guía a los jóvenes que viven en medio de tantos peligros y que corren cada día el riesgo de ser infieles a Dios. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos